Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero les guste este video en el que contestaré algunas preguntas sobre mi próxima canción que seguramente no se querrán perder. Bueno, ya saben mi nombre, soy César Zúñida, soy de Castaños, Coahuila, un pueblo vecino de Moncloa. Castaños es una ciudad pequeña, pero con mucho talento y gran calidad de su vida. ¿Cuál es la historia muy larga? Está muy bonita tu canción. Pero hasta ahí no me dijo nada más. Pasaron, yo creo, dos meses y entonces yo le escribí para preguntarle por sus giras. Y en esa ocasión él me dijo, por cierto, me gustó tu tema, si Dios quiere te lo voy a grabar. Pues imagínense uno de los pioneros de la música norteña diciéndome eso. Pues obviamente eso me motivó a trabajar en el registro de la canción y entonces también para componer otra. Empecé a escribirla, después también se la enseñé. Y entonces después de escucharla me dijo, oye, está muy bonito tu tema, pero a mí me gustaría que le metieras más producción. Es más, deberías grabarla tú. Y pues cuando me dijo eso yo me puse a pensar y dije, oye, pues es cierto, ¿por qué no la grabo yo? Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar en esta canción. Este, realmente no sé si este artista vaya a grabar mi canción, mi tema, espero que lo haga para mi serie o no, no. Pero si no lo hace, pues yo le agradezco que me dio la motivación para que yo trabajara en esta canción, que estoy seguro que les va a gustar. No me gustaría comentarlo por respeto a él. Para mí es uno de los mejores recordemistas, tiene su propio estilo inigualable. Yo espero que cuando salga la canción me ayude a compartirla y si lo hace, pues ahí se dará cuenta quién es. Es un tema muy bonito, muy profundo. Estoy seguro que les va a gustar. Es una canción norteño romántica. Es una historia de amor y un levantón de autoestima para las mujeres. Esta canción se llama...